Los plátanos o bananas son nutritivos y a la gente le encanta comerlos. La cáscara de la banana se tira a la basura, aunque es el mejor fertilizante de las plantas. También sirven para preparar remedios para estar más saludable. Te diremos todos los beneficios que puede obtener de la cáscara de la banana. Son ricas en potasio, calcio, fósforo y magnesio, vitaminas y compuestos que nuestro cuerpo necesita para estar más saludables. Te enseñaré cómo aprovechar la cáscara del plátano o banana al máximo. Es un potente remedio y lo bueno de esto es que es gratis. Primero vamos a hacer la preparación de un test. Después le vamos a decir los beneficios para qué sirve. Y por último, para las plantas. Primero debemos lavar bien el plátano o banana, desinfectarlo bien y lo vamos a cortar. Usted puede hacerlo solamente con la cáscara, pero a mí personalmente me gusta hacerlo con el plátano completo. Para que sea un poquito más dulce y es mucho mejor. Lo cortamos en trocitos. Ponemos a hervir medio litro de agua y lo ponemos a hervir durante 10 minutos. Lo debemos tapar y dejarlo que hierva por 10 minutos y luego lo dejamos reposar. El té de plátano sirve para tratar el insomnio. El plátano tiene tritófano que estimula la hormona del sueño y te ayudará a dormir bien. Además, alivia la mala digestión y lubrica las paredes de los intestinos y del colon ayudando a ir con más frecuencia al baño. Ya que el plátano es rico en fibra y es digestivo. Reduce el riesgo de enfermedades y problemas cardiovasculares por ser rico en antioxidantes. Además, combate la retención de líquido, ayuda a limpiar los riñones. Además, aporta grandes cantidades de antioxidantes que combaten los radicales libres y nos protegen la célula del cuerpo. Alivia los dolores musculares, los calambres y reduce la hinchazón. Ya nuestro té está listo, vamos a colarlo. Recuerde, si aún no está suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase y no olvide darle un me gusta al video. El modo de uso de este té va a tomar una taza, esta cantidad le va a dar para dos veces al día. Debe tomarlo media hora antes del desayuno y debe tomar otra taza una hora antes de ir a dormir, que se le va a ayudar con los dolores del cuerpo, para el sueño y para muchas cosas más. Y se aconseja que por lo menos uno haga esto una semana y verá que usted va a estar más saludable. Ahora vamos a hacer el siguiente remedio para las plantas. Para el fertilizante de la planta, le voy a hacer un ejemplo. Solamente vamos a hacer con la cáscara de dos plátanos o dos bananas. Y si usted quiere, puede doblar la cantidad y hacer la cantidad que guste. No sé cuánta planta tenga, si es un jardín o si es para flores, solamente para lo que sea. Vamos a utilizar la cáscara de dos plátanos. La debemos cortar en pequeños trozos. El siguiente paso es, para que el proceso sea más rápido, la vamos a licuar. Pero también usted puede hacerla así mismo y ponerla en medio galón de agua. Pero va a tener que esperar más tiempo. La vamos a licuar para que esperemos menos tiempo. La introducimos en el vaso de la licuadora. Y a continuación, agregamos el agua. Aquí tenemos el agua y la vamos a unir. Ahora licuamos. Ahora la vamos a poner en el galón. Con esta fórmula, usted va a conseguir que su planta crezca más, ten más frutos, más flores y también se van a alejar los insectos de ella. Así que esta mezcla le va a ayudar en su jardín. Usted puede hacer la cantidad que usted guste. Esta es una mezcla llena de potasio. La planta le encantan todos los minerales del plátano, especialmente el potasio. Y simplemente lo que va a hacer, le va a poner un poquito en el tronco de las plantas cada dos semanas. Recuerde, déjalo reposar por cuatro días antes de usarlo. Por eso, lo licuamos para que el proceso sea más rápido, porque si pone la cáscara del plátano, debe esperar por lo menos dos o tres semanas. Cualquier pregunta me la puede hacer en la caja de comentarios. Y si le gustó, sea el remedio o para las plantas, escríbame la palabra banana. No olvide compartirlo, darle un me gusta al video. Y si no está suscrito, suscríbase a nuestro canal de salud. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós.